El programa Todos Aprender se hace presente en esta celebración y hoy queremos realizar un reconocimiento muy muy especial a todos los formadores, a los tutores y a los maestros que llevan la impronta PTA. Entre las tareas significativas de esta profesión está la reflexión sobre lo que sucede para repensar y resignificar las prácticas docentes. Es importante mencionar que el objetivo del programa es el fortalecimiento de las prácticas docentes por medio de la formación disciplinar y pedagógica para el mejoramiento de las competencias de nuestros estudiantes en matemáticas y lenguaje. Para el cumplimiento de este objetivo debemos reconocer el esfuerzo de los tutores del programa, de los docentes, de los directivos docentes quienes incondicionalmente han participado y nos han apoyado en estas actividades. Somos docentes innovadores, docentes que buscamos las estrategias y metodologías para llevar ese conocimiento al niño y que él pueda explorarlo. Estamos muy cerca de nuestros estudiantes, estamos muy, muy allegados a ellos, tanto en lo académico como en lo personal. Buscando el bienestar de nuestros estudiantes, buscando herramientas, herramientas útiles para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los directivos docentes somos quienes generamos los espacios, somos el punto de encuentro entre el programa y la institución. Somos quienes abrimos las puertas para que el programa tenga su buena llegada, su buen desarrollo. Nos sentimos acompañados, eso es una contribución que está haciendo el Ministerio a través de este programa, fortaleciendo, acompañando en el quehacer pedagógico dentro del aula y eso también va encaminado al mejoramiento de la calidad educativa. Somos facilitadores de estrategias, metodologías y aprendizajes para los docentes en beneficio del aprendizaje también de los estudiantes. Apoyar a esos profes que de verdad necesiten en sus aulas esas transformaciones. Actualmente en el distrito de Rihuacha contamos con 39 tutores del programa Todos Aprender, focalizado en 39 establecimientos educativos. Estos se han ganado la confianza de toda la comunidad educativa por la ardua labor que desempeña y el amor y la entrega que hacen para el mejoramiento de la calidad. Gracias a toda la comunidad PTA por el vigor y la nobleza con la que asumieron el reto de soñar y de educar.